¿Qué tal? Hola Juan, ¿cómo estáis? Muy bien, bien, nos hemos sentado. Está claro que la inteligencia artificial es una de las grandes revoluciones de la actualidad y que está tan inmersa en nuestro día a día que no nos damos ni cuenta. Es de gran ayuda, pero también supone unos riesgos y amenazas. La manipulación de información, de vídeos, de imágenes, de audios, las conocidas deepfakes, que suponen un riesgo y que desinforman más de lo que informan. En nuestro compromiso por mejorar la vida de las personas nació Verify. Con él podemos detectar si un contenido ha sido creado con inteligencia artificial, si ha sido modificado, con qué herramientas. Y esto especialmente es útil para empresas, por ejemplo, en procesos de onboarding o en videollamadas, porque ayuda a detectar los deepfakes que hablábamos y minimizar el riesgo de estafa. Y lo estamos ofreciendo de manera gratuita. Tu Verify está disponible en el portal de tu.com, nuestra plataforma de innovación, y allí nuestros clientes pueden subir sus archivos, sus documentos, y en cuestión de segundos verificar si ese documento es original o si ha sido manipulado con inteligencia artificial. Por nuestra parte, en Discovery también estamos trabajando en llevarla al sector de las comunicaciones al futuro, implementando justo ahí también la inteligencia artificial. Nuestro objetivo es reinventar las llamadas de voz convencionales, generando experiencias innovadoras que permitan a las personas vivir y relacionarse de una manera más fácil y accesible. De hecho, en este último punto de accesibilidad, estamos como área trabajando y poniendo mucho foco. Así aseguramos la participación digital de todos. Exacto. Por eso, estamos desarrollando la capacidad de extender las llamadas y videollamadas a otros dispositivos del hogar. Estamos también trabajando en la implementación y la integración de la inteligencia artificial en las comunicaciones. De hecho, ahí estamos explorando diferentes casos de uso, como por ejemplo la transcripción en directo de las conversaciones, la detección de deepfakes de voz, como has comentado anteriormente, o el control de llamadas fraudulentas, que cada vez son mucho más comunes. La seguridad es muy importante. Por eso, nos hemos comprometido a desarrollar ideas innovadoras para hacer del mundo digital un lugar más accesible y seguro para todas las personas y empresas. Desde el equipo de Telefónica Venture Builder, creamos startups tecnológicas a partir de ideas disruptivas con un alto potencial. A partir de un informe del sector de la ciberseguridad, vimos con un problema relacionado con las filtraciones de documentación confidencial que afecta a muchas empresas y les causa pérdidas millonarias. Por eso, creamos Shadow, una startup independiente de Telefónica que protege estos documentos evitando que empleados o terceras personas filtren la documentación sensible de las empresas. ¿Y eso cómo lo hacéis? Pues mira, cuenta con una solución que se basa en una tecnología patentada de Telefónica que vincula estos documentos a las personas físicas o jurídicas de forma no visible que nos permite la total trazabilidad de la documentación, incluso en el medio físico. Y bueno, tenemos entre manos también bastantes más proyectos, como la ideación en base a un informe del futuro del trabajo de nuestros compañeros de Guaira o el proyecto de agentes autónomos de inteligencia artificial, en el cual estamos investigando nuevas oportunidades y tecnologías para seguir creando startups. Vamos, que en Discovery no paramos. Desde luego que no paramos. Eso es.